Buah a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un truco de Call of Duty Ghost Online para ser totalmente invisible y totalmente invencible así que sin más dilación vamos allá, tenemos que estar en el mapa de Wiseout y tenemos que ir al barco Chanquete, más concretamente a esta roca y donde está la punta de la roca tenemos que a la izquierda, justo a la izquierda donde está la punta a la izquierda, más o menos por ahí, caminar muy 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 lento, lo más lento que podamos y poco a poco nos irá metiendo en la roca como veis ahí no es tan fácil como parece, la verdad es que lleva su tiempo entenderlo pero yo os digo que es en el barco de Chanquete, mapa de Wiseout donde está la punta de la roca como lo que separa la parte derecha de la parte izquierda como la mitad de una raya que separa de la izquierda a la derecha a la parte izquierda, en la parte izquierda muy ligeramente y tenemos que caminar muy muy lentamente mirando evidentemente a la roca no se puede mirar al suelo, no se puede mirar a otro lado que no sea la roca ahora más adelante os voy a explicar y os voy a disparar ¿lo veis? tenéis que disparar ahí más o menos, ahí es donde tenéis que entrar o intentar entrar como digo, es un truco que se puede hacer en cualquier modo de juego en el mapa exclusivo de Wiseout de lo que hace es que somos invisibles porque está la roca y no nos ven y no sé si me equivoco, pero juraría que también somos invencibles dentro de la roca ahora os pondré un clip en online como lo hice y como, bueno, maté a 5 y me veía porque estaba cansado pero como veis, en la parte donde está la punta de la roca, la parte izquierda, muy ligeramente la parte izquierda y tenemos que caminar muy 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 lentamente hasta entrar en la roca poco a poco nos iremos como buggeando y acabaremos entrando en la roca así que bueno, espero que os haya gustado el truco de hoy, es un truco bastante sencillo y os lo subo porque me lo ha dicho no, eran tus suscriptores desde aquí, un besazo y muchas gracias y como no lo he visto en ningún canal de Youtube, pues he decidido subirlo alguno lo habrá subido evidentemente, pero no lo he visto muy spameado por Youtube y creo que es un truco que quien lo quiera, lo podrá utilizar y quien no lo quiera y no le quiera servir, no hace falta que dé un dislike simplemente que no lo utilice un saludo, espero que os haya servido como digo, donde está la punta de la roca, en la parte izquierda y hay que caminar muy muy lentamente, no es tan fácil como parece de ver el vídeo un par de veces hasta que veáis por donde tenéis que entrar y bueno, aquí estáis viendo unos clips de como entro en el modo online como digo, esto puede ser en online, da igual infectado, dominio, lo que sea y como veis, ahí me empieza a matar a un par pero bueno, me dio mucho asque y me salí así que nada más gente, hasta aquí el vídeo de hoy un saludo a todos, darle a like si os ha servido el vídeo spamearlo a vuestros amigos que les cueste sacar games o les guste este tipo de trucos un saludo a todos, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima, chao chau